Este caminante solitario sabe cómo hacerlo. Su color oscuro indica que esta jirafa tiene unos 10 años. Sus cicatrices de guerra muestran que es un veterano. Está armado de pies a cabeza. Sus piernas de 1,8 metros hacen que sus pezuñas sean mortales. Pueden matar a un león, pero si están heridas pueden convertirse en comida para felinos. En la parte superior de la cabeza tiene oscicones, un par de protuberancias tan duras como un hueso y está listo para usarlos. Este veterano viaja para asegurar su linaje. Anda en busca de un grupo de hembras. Pero cuando por fin las encuentra se topa con un problema. Otro macho se interpone en su camino. Es un novato sin experiencia. Pero la juventud está de su lado. Todo está listo para esta batalla titánica. La jirafa de color más claro no retrocede. Está dispuesta a luchar. Golpea pero falla. Estaba demasiado lejos. El veterano golpea bajo. Tiene la fuerza suficiente como para romperle las piernas a su adversario. Al nacer, los oscicones están formados de cartílago, pero al crecer se convierten en porras de hueso de 13 centímetros de longitud. Además, el veterano cuenta con una importante ventaja. Grandes depósitos de calcio se depositan en la cabeza de las jirafas según van cumpliendo años. La cabeza de un ejemplar de 15 años puede pesar 7 kilos más que la de 1 de 7. Es como poner plomo en un guante de boxeo. El veterano quiere terminar ya la pelea. Su cabeza es como una bola de demolición. Su cuello de 1,8 metros de longitud golpea a unos 100 kilómetros por hora con una fuerza de impacto de unos 4.000 newtons. Si logra derribar a su rival, éste tardará varios segundos vitales en volver a levantarse. Sería una presa fácil. El joven obliga a su oponente a salir a campo abierto y después ataca. El veterano esquiva el golpe pero lo está pasando mal. La presión sanguínea de las jirafas es la más alta de cualquier animal grande. Los corazones de los dos contrincantes están trabajando duro y el veterano se cansa rápido. Necesita terminar cuanto antes. Lanza un martillazo a su rival en el vientre. La presión añadida en ese punto de impacto hace que le clave profundamente sus hocicones en el vientre. El primer impacto le desarma. Y el segundo acaba con él definitivamente. La edad y la experiencia han podido con él. El veterano aumenta su invicta trayectoria y su estatus dentro del ranking local. Ahora toca disfrutar de la fiesta pos-pelea. Feroces y salvajes. Nueva temporada del Club de la Lucha Animal. El miércoles a las 6 de la tarde en Nat Geo Wild.